Este episodio es traído a ustedes gracias a quienes firman y despachan la nómina. Nuestros patrocinadores, Comercial La Palmera, con más de 30 años en el mercado textil, llevando felicidad a nuestros clientes a través de nuestras toallas, tanto para el hogar como para la empresa. Si quieres conocer más sobre nuestros productos, llama ya al 809-533-1812 y síguenos en Instagram como lapalmera.do. Disfruta de una experiencia repleta de beneficios especialmente diseñada para ti en Domex Black. Regístrate en nuestra página web www.domex.do y síguenos en Instagram como domexcurrier. Y recuerda, en Domex, corremos por ti. Muchas gracias. El OCD. Vámonos, vámonos, vámonos. Bueno, mi gente, bienvenidos una vez más al único espacio del metaverso donde seres humanos y otras especies del mundo del Internet buscan y encuentran una perspectiva realista del día a día del trabajo. Esto es la nómina. Y acá tenemos un espacio bastante diferente porque tengo a mis colaboradores aquí. Creo que va a ser un momento muy incómodo pero muy divertido. Yo no he pagado el doble sueldo todavía. Sobre todo porque empezaste diciendo colaborador. Sí. Queremos justicia. No le he pagado el doble, entonces no me hago responsable de lo que vayan a decir en este episodio. Y bueno, con ustedes voy a presentar de mi izquierda hacia la derecha, Gabriel, Isabela, Máximo, este servidor obviamente, María y Ana Michelle. Ellos se conocen entre sí la mayoría. Creo que no conocían a Máximo. Había como una división de equipos ahí más o menos interesante. Pero en el día de hoy vamos a llevar una dinámica distinta porque, como yo no tengo presupuesto, esta es la fiesta de empleados. Esta es la fiesta de empleados. Así que un aplauso, señores. Esta es la fiesta de empleados. La fiesta de empleados hay que monetizarla también. Por favor. Y me la aplauden. Y me la aplauden. En la reunión de este negocio. Esto no se habló, que esta era la fiesta. Bueno, no se habló precisamente porque como no hay presupuesto, yo necesitaba sorprenderlo. Ah, ok. Se me ha engañado. Fue muy buena sorpresa, ¿verdad que sí? No hay ni patelito. Pero, por lo menos nos trajimos unos traguitos. Vamos a ver cómo avanzan esos traguitos. Vamos a ver si llegamos vivos de aquí al Patreon. Ojalá. Pero yo quería que habláramos un chin de las fiestas de Navidad y de Año Nuevo, de los trabajos, para que vayamos rompiendo un poquito el hielo. También me voy a hablar un poquito de la experiencia del Congreso. ¿Qué fue? ¿Te han tocado mal experiencia? No, no, no. Es que tú vas a hablar de fiestas de Navidad y eso. Yo justamente estaba comprando un traje, loco. Porque yo tengo que poner un traje. O sea, yo... Pero, 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 un traje. Ya este episodio comenzó mal. ¿Cómo un traje? ¿Por qué? Mi fiesta de gala, loco. Es que es la fiesta de Navidad. Ah, no es. Mi fiesta de gala, sí. Y ya le hice en el año pasado, no tengo que ponerme un traje. Primero de mi vida. Yo no me gradué con traje. Bárbaro. Fue lo más incómodo que hice en mi vida. Pero me voy increíblemente bien. Yo no. Genuinamente, genuinamente. O sea, yo quiero saber, eso tiene alfombra roja, tiene de qué. Sí, una vaina increíble. Sí, una vaina increíble. Sí, una vaina increíble. ¿Cuándo es? Yo quiero ir para ella. El 21, claro. No hay plus one. Pero un plus five, ¿por qué es? No tiene que invitar a todito. Es que uno tiene que ir a la fiesta. Tengo presupuesto para comprar vestidos. ¿Aprasa por intercambio? Tú dices que no hay una cómena. No, no, no. Ningún intercambio, porque después no lo quieren cobrar. Ah, pues lo cobran, no hay problema. No lo quieren cobrar, espérate. No, pero al contrario, nosotros no tienen que pagar por el intercambio. Vamos a ser contenidos. Válido. Ok, vamos a aprovechar la ocasión. Entonces, el que nos quiera patrocinar por el intercambio. Nos manda lo que quiera. Vestidos, trajes, nos lo ponemos. Si ustedes quieren que nosotros vayamos a su fiesta de Navidad, ¿sabes? También vamos. Animados. Yo voy a su fiesta. Nosotros bailamos, hacemos chelcha. Estos muchachos son chelcha. Ellos tienen un outfit de la fiesta. Ey, Gabriel bailando. Gabriel bailando. Priceless. Miren, vamos a hacer una cosa. Vamos a estructurar la fiesta. Yo quiero que ustedes hagan un top 3 de cosas necesarias, que no se pueden quedar en una fiesta de Navidad. El rombo. Comí la picadera. No, espérense, espérense. En orden. Vamos con el mayor, con el más viejo de nosotros. Con el más viejo. Con el más viejo de nosotros. Con el hombre viejo, con el hombre grande. ¿Qué usted tiene que decir? ¿Qué se necesita para una fiesta de Navidad? Alcohol. Ok, alcohol. ¿Qué más? ¿Ya? ¿Tan carentes estás? Pero por lo menos diste comida y gente para bailar. No, es que es la misma gente que tuve el año entero, tú sabes. Ok. Entonces, alcohol, comida. Y que la gente no esté tan pendiente. Pero yo te voy a hacer una pregunta. ¿Por qué tú necesitas tanto alcohol? ¿Es que te pasan cosas tan raras en la fiesta de Navidad? No, pero... Ya lo del traje fue top. Yo quiero que tú me supieres. O sea, tú sabes que tú sales de tu cabal con alcohol. Ya la gente tú la conoces como que fuera en trabajo y eso. Esa fiesta no deberían invitar a los recursos humanos. Exactamente. Hay que tener mucho cuidado. Recursos humanos, no vayas a la fiesta del trabajo, por favor. Ay, no le hagan eso. Hay gente que va a la fiesta de Navidad y termina cancelado. ¿Me entiendes? Qué fuerte. Pero entonces... Esa otra cosa. Alcohol, comida y que no vaya a recursos humanos. Estoy de acuerdo. Ok, muy bien. Recursos humanos, ya ustedes saben, apunten. ¿Y tú? Bríndese bienvenida. Ok. Claro. Wow, tan wedding planner que saliste. Ajá. Patelito sin pasa. ¿Por qué? Estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Ok, levante la mano a lo que quieren con pasa. ¿Cuál es la necesidad con pasa? Gana. Levante la mano sin pasa. Obviamente. Ok, está bien. En los comentarios... Eso es muy Millennial de su parte. Exacto. Se le cayó la cédula. A mí no me importa. A mí me gusta mi patelito con pasa. En los comentarios pongan con pasa o sin pasa. Ajá. Entonces, patelito sin pasa. Brindis de bienvenida. Y luego. Un lugar chulo. Ok. Yo siento que eso es importante. O sea, que no sea en la misma oficina. Claro. Válido, válido. ¿Pero qué es tan chulo? O sea... Un restaurancito o un hotel. O sea... Un restaurancito. Un saloncito. Un saloncito. Algún club por ahí. Sí. ¿Cómo la cosa? Una cosa U. U. ¿Y qué es una U? Ok. ¿Y qué es una cosa U? Generación X. Tú sabes U. Ok. Está bien. Es mi teléfono. Válido. Está bien. Está bien hecho. ¿Y tú? Yo. ¿Paterito con pasa? No. No, no, no. Una gente que me sepa tirar fotos. Bien. Porque yo busco un outfit para la fiesta. Ustedes me buscan porque yo soy un trendsetter en mi oficina. Entonces... ¡Ay! Disculpen. Síganme las redes para que vean el outfit de TV. ¡Ay, Dios mío! ¡Ah, Dios mío! ¡Ah, Dios mío! ¡Ah, Dios mío! Todo el mundo dando su payola. ¡Ay, Dios mío! Vamos a cerrar el Instagram de la nómina. Vamos a abrirle todo el paso. Buena música. Ok. Y creo que buena comida. Que va a dar a mano con el lugar. Porque si el lugar... Sí, claro. Ok. Con eso ya tengo suficientes. Ok. ¿Y tú, María? Bueno, algo muy importante que nadie ha mencionado es que tiene que tener parqueo. Porque hay muchos sitios que tú llegas y duras una hora buscando parqueo. Es verdad. Es cierto. Es verdad. Y de repente te perdiste la rifa. ¡Ay! Eso es lo que yo me voy a decir. Eso es una parte importante. Eso pasa. Así que por durar una hora buscando parqueo te perdiste la rifa. Y siempre dicen, no, no, no. Saquen otro, saquen otro. Pero que siendo que eso va con un buen venue también. Claro, claro. Pero que haya una buena logística. Eso es muy importante. Obviamente la comida y las rifas. Las rifas también. Sí, no, las rifas importantes. Muy importantes. Muy importantes. Yo iba a decir la rifa, la comida y como un buen backdrop para la foto. Porque hay veces que uno se quiere tirar la foto y hay como un reguero de gente atrás comiendo, que no va como en la foto. Y tú dices que la quiere subir para LinkedIn, pero sale alguien comiendo atrás. Y tú dices que la gente bailando atrás y tú no quieres que salga, tú sabes, entonces es un buen backdrop donde se va a decir que es profesional, ejecutivo, pero chulo. O ahora están poniendo, ¿cómo que se llama esto? O ahora están poniendo, ¿cómo que se llama esto? Ah, sí, es verdad. Sí, es verdad. O un fotobooth. O un fotobooth. O un fotobooth. A mí me gusta más el fotobooth. O un fotobooth. O un fotobooth. Tienes que el fotobooth. Yo nunca hice el 360. Por favor. Ya me saltaron de 360. Ya, pero ya. Va a dejar sin negocio mucha gente. Es que loco, los 360 me tienen alto. Todo el mundo hizo un 360. Es verdad, los 360 están quemados. Pero en ese tuve el 360 y después cuando tuve el tuyo está a toda la gente que está esperando. Por lo menos sonríe que tú estás en 360. El fotobooth me gusta mucho. Y tú tienes como esas fotos con tu equipito de gente que tú ves todos los días y hasta bien vestidos, bonito, porque uno va al trabajo, tú sabes. Claro, claro. Pero diga usted. Yo, yo creo que el place es importante, o sea, la locación es importante. O un restaurante con un salón bien. U. O un salóncito de un hotel, de un club, quizás. Así es. Bueno, un buen DJ, si no hay para pagar una orquesta. Un buen DJ. No que te ponga canciones de José José toda la tarde, tú sabes. Bueno. Que te la pongamos donde tengan que ir. Exacto. De verdad. Y yo creo que el tema de las rifas, pero hay que ver qué es lo que rifan. No, obviamente. Porque a veces rifan unos disparates. No, tiene que ser una rifa buena. Televisiones, Ebonos, cosas de esas. Un iPhone kit. Lo que yo entiendo es que ahora mismo una buena rifa, que esta es una el fray. ¿Eso iba a decir yo? Es verdad. Yo no sé por qué. Digo, sí. Es verdad. Un iPhone and Fryer, una plancha de vapor. Vaya va apuntando para rifa. Hasta una lavadora, yo no sé qué. Un secador. Sí, es verdad. Una tome. Una tome. Las cosas son buenas porque aunque tú no las quieras, tú las regalas o las vendes. También. Le saca tu dinero. Una máquina de palomita. No sé. Una máquina de helado. Sí, algo que sea chulo. Sí, porque hay regalos que también tú dices, y ese fue el regalo. No, claro, que no sean de que el termo. Una libreta. Una libreta. Agenda 2024. Agenda 2024. Descubre tu sueño. Que me acusan, que yo sé que hay gente que es un usuario. Cuidado. Pero. Cuidado. Un bono de chain. Ah. Ey, no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo. Yo nunca había visto eso en una rifa porque parece que es reciente, porque lo vi reciente. Y yo dije, no me convence. ¿En el trabajo o en la rifa en eso? Ey, pero eso depende. Pero tú ves, gift card de Amazon. Gift card de Amazon. Gift card de Amazon. Es muy buen. Es un buen regalo. Vayan apuntando para las rifas ahí. Vayan apuntando. Si viene un concierto, el Play, una boleta para el Play. También. Es raro. Sí, claro. Los bonos de los supermercados. No lo dejen, por favor. Muy importante. Los de gasolina. Ah, la gasolina. Dinero en efectivo. Ten dinero en efectivo. También, es verdad. También. Ahora, vamos a mocharlo ahí porque le estamos haciendo la fiesta a todo el mundo. Yo lo que quiero es saber algo puntual de la dinámica de Navidad. Y aquí no hay respuesta incorrecta. Todo el personal, ustedes dicen su opinión. No hay problema. Yo necesito que ustedes me den tope, tope límite para angelitos y que ustedes regalarían varón y hembra. Bueno, yo no sirvo para regalarle varón. Yo creo que esto es situacional. Es que depende de quién te sale. Exacto. No, no, pero espérate, espérate, espérate. Visionario. Paúsame ahí, espérate. Vamos a ponerte en control. Porque acuérdate que el límite presupuestario es para que haya una igualdad. Pero vamos a hacer algo. Ponlo tú el límite. Y te decimos como un regalo. Que nosotros le regalaríamos al compañero de nosotros de trabajo. Ok, vamos a hacerlo de la siguiente manera. Ok. Cada quien va a poner su límite. Y vamos a dar sugerencia de a cada quien que dijo su límite, ¿qué le regalaríamos? ¿Qué le pega? Con ese presupuesto que puso. Ok. Pero sean realistas, ¿eh? Yo no sirvo para eso. Sean realistas. Yo voy a empezar. Para mí un angelito del trabajo no puede pasar de 3,000 pesos. Ok. Eso es si yo. Ok. De 3,000 pesos. Sí, y bueno. Y tiene que tener una base también. Porque entonces si tú lo dejas sin base. Entre 1,000 y 3,000. Hay que poner una base. Exacto. Entre 1,000 y 3,000. Porque después anda uno regalando. 500 pesos. Discúlpeme la marca Milky Way. Tú sabes. Pero para eso tú pones regalada. O de una de esas tiendas chinas. Prohibido chocolate. Prohibido chocolate. Eso es cierto. Prohibido chocolate. Ey, no. Pero espérate. Porque por ejemplo llega el deli. Y disculpa por misión en la marca. Es una marca top. O sea, es una cosa que. Las cajas de ferreros. Sí. Tú sabes cuál es el problema. Que cuando llega Navidad. Lo que es Navidad. Y San Valentín. Siempre hay muchos chocolates regados. Es cierto. Hasta acá está ahí. Más cuando la gente va de viaje. Es un complemento del regalo. Claro. Exacto. La oficina vive llena de chocolates. Entonces. Tú llevas un chocolate como. ¿Para qué va a llevar chocolate? Ok, ok. Entonces. Entre 1,000 y 3,000 pesos. ¿Qué ustedes me regalarían? A mí, por ejemplo. 1,000 y 3,000 pesos. Uno. Yo te regalaría una lenta de sol. Ok. Eso es algo que tú usas como frecuentemente. Ok. Eso yo lo usaría. Válido. Yo te regalaría un t-shirt over, ¿sabes? Yo una gorra. En verdad. Válido. Yo te regalaría algo para la computadora. Para el teléfono. Oye, pero usted. Esto es colaborador que conoce. Sí, como un stand o un cover de tu amiguito. Ah, ey, ey, ey. Muy bueno, amigo mío. Ah, ¿verdad? Sí, sí. Muy bueno, amigo mío. ¿Y tú qué me regalarías? Sería algo así como tecnológico, como Dodi. Que una bocina de la de... Que se conectan a leche. Hay cosas... Ah, sí, duro. Para tener en la casa. Ustedes me conocen muy bien. ¿Qué es lo que ustedes me dicen? Pero como no hay ni presupuesto para las fiestas, no me toca angelito. No me toca angelito, ok. Yo espero que el jefe no conozca. Dame el presupuesto, tú. Yo diría que eso es como entre mil y tres mil. Tres mil. Si tú compras un angelito... Si tú pones que en la oficina un angelito es de cinco mil pesos. No. O de que cuatro mil pesos está fuerte. Está fuerte. O sea, se te va a ir y que por lo menos un 10% de tu doble sueldo, depende de cuánto tú ganes. Es verdad. Nada más en un angelito. De trabajo, por favor. ¿Y qué le regalaríamos de mil a tres mil pesos? Ana Michelle. Ana. Productos de skin care. Normal. Algo de belleza. Un maquillaje. Ana Michelle siempre tiene como la soña linda. Yo le regalaría los dos mil, tres mil pesos en un sobre. Para que se vaya a hacer la soña. Ah, duro, duro. Tú puedes comprar un gift card también. Un gift card de un sitio como que... ¿De un sitio U? ¿De un sitio U? Un buen regalo. Para una persona como Ana Michelle, un gift card de un masaje. Ah, o de un facial. Me regalaron uno el otro día. Gracias. Bien, bien. Vayan apuntando ahí también. Anótalo tú. Vayan apuntando. Los admiradores también vayan apuntando cuáles son los regalos. Un buen regalo, yo siempre pienso que es como una experiencia. Entonces, por ejemplo, una persona que está en el ambiente laboral siempre está como estresado, cansado. En especial mujeres, por ejemplo, que les gusta esa experiencia como de masaje, de faciales, de qué sé yo qué. A un hombre también, pero tú sabes. ¿Pero? Para mujeres yo veo como que ese regalo de, mira, tómate un día para ti, porque entonces se convierte en que esa persona coge, esa misma persona coge ese día como para sí mismo y va y come algo rico y va y hace qué sé yo qué y pide el permiso para el trabajo y se va a hacer su masaje y sale como, más allá de un solo regalo, sale como de su experiencia de, wow, estoy renovado. ¿Pero? Ya sabes. Más en diciembre. Es que algún mes, ¿no? Y es un truco, porque eso es para los regalos, por ejemplo, de que, mire, que no me salió fulano. Yo no sé qué le voy a regalar. Oh, un masaje. Eso es un regalo. Sí, claro. Eso es. Es verdad. Ok. Y en diciembre hay muchos paqueticos que te dicen, y que, ah, es verdad, los faciales. Dicen que a mil quinientos, un facial, con qué sé yo qué. Y yo, álvaro. No, y además, los angelitos son a principios de diciembre, tienen que aprovechar el Black Friday. Es verdad. Es verdad. Y yo, hombre mío, por eso mismo. Claro. Mira, dame el presupuesto, entonces, Mari. Bueno, en verdad, yo me voy por la misma línea. Al principio, yo estaba pensando como que entre mil y dos mil. Ok. Subiste la vara. Tres mil pesos, dependiendo de cuál sea el colaborador. ¡Ah! ¡Tacaña! Pero, no, 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 no por tacaña. Pero, o sea, yo entiendo que dos mil pesos. Ok. Hasta dos mil quinientos. Pero tiene que ser algo... Ella está loca por no soltar esos quinientos. No, no, no. Te voy a decir la verdad. Yo soy mala con los presupuestos. A mí, tú me dices, el presupuesto es tanto, el máximo es tanto. A mí no me importa. Yo, si sé que tú quieres algo, te lo voy a comprar. Ok. Si lo puedo comprar, claro. Ah, ok. Ah, yo iba a decir que es plenty. No, pero, o sea, yo intento regalar dentro de lo que yo conozco de ti, que te vaya a gustar. Entonces, yo no funciono con los presupuestos. Válido, válido. Ok. ¿Y qué les regalaríamos, entonces, con mil o dos mil pesos? Ah, madre mía. Se quedaron cuerdas. Bueno, porque hay mucha opción. Bueno, para la pestaña. Eh, eh. Eh, para las uñas. O para el salón. Ok. Algo también con make-up. Tú siempre estabas, ¿verdad? On point. Ey. Es verdad. Sí, sí, 100%. Kiscar de cosas de ropa. Sí. Maybe. No, pobre chain. No, no, pobre chain. No, porque una cosa sin que salga, que hay cosas así. Eso es lo mejor que hay en el mundo. Ay, Dios. Aunque no nos estén promocionando, pero ahora... ¿Algún día? Todos te van a mandar. Vamos a ver, vamos a ver. Si lo están viendo, por favor. Vamos a ver. Manifiestense. Y después del episodio de hoy, hasta sitios para las fiestas de Navidad y salones de reservación, no vas a llamar. No se lo animamos. Claro, sí. Claro. No se atrecen a mucha gente. A falta de hora loca. Bueno, por nosotros, que estamos aquí, pero es nosotros. Ah, claro. Y Gabriel. Gabriel es un buen animador. Él puede ser ese tarea. Puede ser, en verdad. No, él puede ser mejor maestro de ceremonia. Estamos aquí para celebrar el aniversario de la institución. Yo puedo dar una clase de suma. Yo puedo dar. Ok. Bien. Bien, bien. Mira, ponte presupuesto ahí. Aprovecha. Mira, yo me voy a ir con el presupuesto 2000. Porque también, el presupuesto tiene que ver mucho con los mismos colaboradores. Porque tú piensas en el otro. Dice, fulano un tacaño, no va a dar. Exactamente. Mira, tú siempre da un regalo caro y a ti te regalan un chocolate. Eso es verdad. Pero ya pusimos las reglas. Eso es el chocolate. Eso es el chocolate. Sí, bueno, pero... No, cero chocolate. Y dos mil. Ok, dos mil. ¿Qué le vamos a regalar máximo con dos mil? Yo le regalaría quizás un termo chulo, bacano, para que él vaya a su gimnasio, su cosa. Sí, como algo así. Lo recibo. Tú sabes, o algún accesorio así para él hacer ejercicio. Que le gusta mucho esa barra. Lo acabo de conocer hoy, pero en verdad, yo le regalaría como otro color del cardigan que tiene. Muy bien. Va excelente. Está bien. Y tú que lo conoces de hace un tiempo. No, Máximo, en verdad, yo tengo muchas opciones. Yo entiendo que lo que sea puede ser producto de belleza, de cabello, de cara, mi amor, Máximo se cuida. Dando cara, dando pelo, pero claro. O sea, exacto. Y eso es muy importante porque eso hay que comprarlo todos los meses, un mes menos. Ayuda mucho. Es verdad, es verdad. Es verdad. ¿Y tú? Yo pongo mil, dos mil. Ah, no, pero ustedes están conservadores. ¿Y quién va a decir diez mil pesos aquí? Nadie. Y quién va a decir que a los colaboradores. Ah, bueno, pero... Pero ni en mi propio regalo. No, pero hasta producción se está riendo de ustedes, literalmente. Sí, pero el angelito de diez mil pesos hay que... ¿Cuándo fue los diez mil pesos? Y es bueno. Y es el trabajo. Yo que no salgo de ese trabajo. ¿Cuándo fue el último día que te audiste un regalo de diez mil pesos? ¿Qué te puede decir algo, por ejemplo? Yo soy muy malo. Yo soy muy malo para los regalos, pero yo he tenido que dar regalos... ¿En angelito? Sí, porque a mí me ha tocado angelito, donde hay un delivel, que también es otro problema. Ah, bueno, con el jefe. Hay veces que te ponen con el jefe. No. Hubo una vez, señores. Pero hay que ajustarse al personal. Incluso voy a irme en indigreción, pero en mi trabajo actual hubo un cruce entre liderazgo, y los que estábamos abajo, que decíamos, ¿qué es lo que vamos a hacer? Entonces, estamos apretados y tuvimos que manifestarnos un poco más. ¿Tú sabes? ¿Eso fue un angelito? Por lo menos un vinito chulo, tres mil, tres mil, cincocientos pesos. No, pero yo te voy a decir algo, por ejemplo. Yo dije mil, dos mil, ¿verdad? Pero el vino que a mí me gusta, que tú lo conoces, que es un vino blanco, ese vino lo que cuesta son novecientos pesos. Claro. Y es bueno. Claro. O sea... No lo venden dos por uno. Claro, pero ese es el tema, porque, por ejemplo, tú tienes dos opciones. Tú o regalas en base al perfil, o tú regalas en base a cómo tú conoces a la persona. El problema es que ustedes, buenos abusadores, ponen un bol, unos papelitos, y te va a salir gente que tú no le has dirigido ni siquiera la palabra. Algo bien importante es que los angelitos tienen que ser por departamento. Válido. Depende. O por lo menos por piso. Es que el problema es que hay departamentos que se han entregado. Ah, bueno. Que se van a regalar. Y a veces personas como yo, que somos muy sociables, entonces estoy en varios departamentos. Está bien, pero... Ah, bueno. Ese es otro problema. Y todavía en dos, tienes que simpatía aquí. Está bien, pero esos son los menos. Porque después te sale, como dice Luis, una gente que tú ni en tu vida lo has visto. Claro. Ese es el único detalle. Pero tienes regalos como el masaje, que resuelves. Sí. Y si a esa gente no le gusta el masaje, por ejemplo... Se lo da a su mamá, a su papá, a su abuela. Mira, es que de verdad... Los rifas en la oficina. Yo no voy con eso. ¿Sabes qué es un buen regalo? Eso cuesta más. Pero un buen regalo... Tú ves ahí que yo traigo. Dale, manifiestate, dale. Un buen regalo es... A mi mamá le regalaron en el trabajo... O sea, un hotel, un resort por tres días. ¡Aaah! ¡Aaah! O sea, fue un regalo que es parte como del trabajo, que le regalaron a personas específicas. Pero... No, pero si tú estás diciendo que es 10 mil pesos... No, pero... ¿Y qué hotel? Bueno. Un resumen. No pone mucho especial. Por favor, los hoteles que estén viendo esto. Díganos... Díganos cuáles entran en presupuesto para ver... Ey, pero yo te voy a decir algo. Hay mucho Airbnb también. Tú puedes regalar un fin de semana de Airbnb que no sea caro. Pero me gusta más el hotel porque habla inclusive. Claro. Sí, pero nadie sabe qué es así. Tú le dices ahí que tiene tres días en un Airbnb en Samanac. Ahora, pero tú sabes qué es lo fuerte. Se complica. Que, por ejemplo, si tú agarras y rentas un Airbnb, te le van a sacar los periquitos. Estaba muy chulo, pero la cocina estaba pegada con la habitación. No, mi lindo, espérate. No, mi amor, ni qué. Oye, mira, a mí me parece que acababa ayudado. No se le mira colmillo. Hay cosas que se complican. Al final, el angelito es un motivo de chacha. Bueno, pues regálame un Airbnb. No hemos dicho qué le vamos a regalar. ¿Qué le vamos a regalar a ti? Aparte de una mano nueva porque la tienes jodida. No, yo no sé. Yo puse mi precio ya. Mira, yo te regalaría. Se engaño. Mira, yo voy a llegar un chinchín más para arriba del presupuesto y te regalará quizás una luz de una tienda de fotografía y video que hay por ahí. Con gente como Isabela es que yo me voy del presupuesto porque yo digo, ah, una Instax, una cosita chula. ¿Y qué es lo que tiene Isabela? ¿Qué es lo que dice? No, mi amor, lo que pasa es que son cosas. Mira, no digan eso porque después viene gente de ofendido que queda de último. No, 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 a él yo también, pero son cosas. Ah, usted caminó. Mira, a mí tampoco. Pero yo no sé cuánto cuentan los potes tuyos y yo te los prepararía. Esto se está saliendo de control. Es verdad. Me están acabando. En los wishless. Por eso uno pone los wishless. Claro. Miren, Elfter. Ayuda mucho. Está bien, está bien. A Isa hay que regalarle entre grupos y comprarle la goma. Vamos a hacer un compadre. Tú las gomas. Y yo le digo, ah, ok, está bien, no hay problema. ¿Cuántas son las gomas? Me dice, 20 mil pesos. Y yo le digo, ah, mi amor. Me entró como un calor, como una cosa. Y yo le digo de qué. Pero yo soy yo que quiero de cumpleaños. ¿Un cambio de goma? Y me dijo que no y me mandó yo para el otro sábado. Así que el GoFundMe. Vamos a abrir un GoFundMe para las cuatro gomas de Isabel. Para la goma. Ok, y concluyendo con usted. Y para las de María, por favor. Por favor. Verdad que sí, que aquí se te viven pinchando. A los que venden goma. Por favor, marca de goma. Mire, don Francisco, ¿qué le vamos a regalar a usted? Primero presupuesto, ¿no? Presupuesto. De mil a dos mil, yo diría también. Ok, válido. Porque, al menos en mi empresa, que es mi caso particular, se hace angelito y diablito. Ok. Ah, duro. No hemos hablado de los diablitos también. No, vamos a hablar ahorita de los diablitos. No lo acepto. Se hace angelito y diablito. Me encanta. Vamos a hablar de los diablitos. Al que duro hace el diablito, tú le das al angelito también. Claro. Pero el diablito no puede ser yo de que, qué sé yo, un pote de una crema vacío. Porque no está. Sí. Entonces, yo diría entre mil a dos mil, pero no en cada uno. Yo diría mil a dos mil el angelito. Y de quinientos a mil el diablito. Algo puro. Algo más difícil. No, inclusive en el diablito no tiene que haber presupuesto. Exacto. Porque mientras más sea la maldad y tú quieras aumentar el presupuesto, no importa. Eso corre por tu cuenta. Claro, claro. Claro, lo importante es la maldad. Exacto. Yo sé lo que yo le regalaría a Gabriel. ¿El qué? Yo le regalaría un pote de roma. ¿Un qué? Un pote de roma. ¿Un pote de roma? Una pisa. Mira, yo te iba a decir eso. Lo estaba guardando para el final. Qué bueno que todas las sugerencias que ustedes dijeron era de todo menos alcohol. Me sorprendí bastante. Qué bueno que ustedes le dijeron. Yo lo que pensé es que Gabriel le dio a una gente como que él disfruta. Ah, ¿por qué yo no? Disculpa. Es un disparate. Pero ya te regalamos. Un buen alcohol. Ok. Un buen romo para compartir. Si el angelito es el 15, el 14, el que lo puede abrir el 24, agachado de la familia. Obviamente. Para que no se peguen. Marca de alcohol. Vayan atendiendo por ahí. Ok, sí. Aceptamos todo. Este episodio básicamente nosotros hicimos nuestro wishlist. Por ahí quien sea que se quiera sacar. Es buena excusa. Es buena excusa. Sí, no es buena. Lo cojo, lo cojo. Está bien. Entonces, vamos a cerrar ahí. Yo creo que tenemos una buena lista de deseos para el angelito. Y para Santa Claus. También. Y los de la vieja mamá. Ya ustedes saben por ahí. Y la vieja mamá. Ustedes que tienen admiradores por ahí. Los admiradores que están viendo esto. Ya ustedes saben cómo complacer eso. Sí, pero no se lleven de lo del romo nada más. Lleguenme para la playa. A mí saquen mandada comida y vaina. Ay, ay, ay. Por si acaso. Porque ahorita vienen, entonces me dan 10 potes de romo. Y estoy yo que tengo un licor de toro en mi casa. ¿Sabes? No se lleven de lo del romo nada más. ¿Tienes el romo para un coro mensual el año que viene? Que te ponga la mezcla también. Forro para el teléfono. Forro para el teléfono. 12 Pro Max. Ah, no. Tichercito Versailles. Tichercito Versailles, sí. También para la foto. Para la foto. Para los pantalones y todo eso. Yo lo cojo de chain. A ti, ¿no? Ey, cuidado, cuidado. Bueno. Respétenme. Mira, oye, lo que vamos a hacer. Para que el público aproveche, tenemos una pequeña dinámica ahora, que la vamos a seguir continuando en Patreon, pero quiero arrancar la conversación aquí. Porque este es el equipo de trabajo que trabajó en el Congreso de Adoara. Obviamente, Máximo se integró en la parte de planificación y luego ya los muchachos ejecutaron. Los menos. Y quiero que el público conozca un poco de la experiencia que ustedes tuvieron. Entonces, lo que vamos a hacer brevemente, quisiera que ustedes me digan un punto bueno, top del Congreso que ustedes disfrutaron y un punto a mejorar. Cada uno. ¿Qué le parece? Dale, supo. ¿Soportan? Soporto. ¿Empezando por ti? Soporto. Un punto bueno, por ejemplo, las conexiones que uno tiene con la misma persona. ¿Sabes? Yo conocí cantidad de gente increíble, gente con la que yo pienso trabajar futuro. ¿Te llevaste contactos? Me llevé contactos. ¡Full! ¡Qué duro! ¡Heavy! Mira, yo no me di cuenta. Y, ¿sabes? La experiencia de tú conocer personas, sus historias y eso. Por ejemplo, el caso de Gloria, que fue algo como que ¡guau! Yo estaba que no quería tirar fotos, yo nada más quería escucharla porque estaba... Sí, es verdad. Es verdad. Yo creo que nada más estábamos tú y yo. No sé si Abdurái estaba... Sí, creo que nada más estábamos tú y yo. Sí, no, pero nosotros estábamos secos. Con esa historia estábamos secos. Estábamos... No, estábamos todo el mundo, tú sabes. Sí, sí, sí. Y llorando. Vi gente, mucha gente llorando. Oh, sí, full. Todo muy fuerte. Y un mundo a mejorar, Luis Regalado. Ok, ok, next. Seguimos. Eso lo vamos a hablar ahora. Eso lo vamos a hablar ahora. Yo creo que de las cosas que yo me llevo del Congreso, es las relaciones que yo hice dentro del Congreso. O sea, no en sí con los... O sea, con las personas que estaban... Con la panelista. ...de head, sino con ustedes. O sea, yo entiendo que... No, lo que pasa es que el equipo al final no se conocía y fuimos a pollo uno con otro. ¡Tú aplausos, Isabel! Y fuimos a pollo uno con otro. Y también, por ejemplo, Gabriel, yo sé que lo puedo hacer para un futuro. A María también, a Michelle también. Entonces, son cosas como con las que uno se queda que no se lo esperaba. Y... Malo, Luis Regalado. Ok, bien, seguimos. Bueno, Máximo no pudo ir al Congreso, pero tiene muchas cosas que decir. Pero de tu experiencia, por lo menos, en la planificación. Y después de ver el resultado, incluso me gustaría que tú comentaras todo lo que tú viste como desde fuera. Porque, en verdad, nosotros estábamos metidos ahí. Pero tenemos, por lo menos, una persona del equipo que nos puede decir, mira, en verdad, yo lo estaba viendo de esta manera en redes y se veía de esta manera. Incluso tú puedes dar un punto a mejorar de lo que tú viste, por ejemplo, de lo que se estaba publicando. Como que, mira, me hubiese gustado que ustedes publicaran más, que publicaran mejor, que publicaran más corto, más rápido, whatever. Mira, honestamente, de lo que vi de fuera, en cuanto al contenido, o sea, a mí me gustó lo que yo vi. Ok. O sea, yo vi el live, vi, estaba viendo las redes y todo. O sea, me sentía de una forma u otra como que parte del Congreso sin necesariamente estar allá. Porque el punto es que la gente vaya al Congreso y disfruta la experiencia. Y a mejorar. No, yo no puedo decir Luis, porque como yo estaba en el inicio, toda la idea inicial, yo también tenía una cuota de responsabilidad. Sí, sí, sí. Entonces, eso inicial, como que ahora sí, para el próximo proyecto, vamos a estar más preparados en esa primera fase de esa lluvia de ideas, de qué es lo que hay que hacer, todo eso. Porque nosotros no teníamos ni nada más mínima ideas. Sí, eso es real. Nosotros no teníamos ni nada. Nosotros no teníamos patas voladoras. Sí, sí, sí. De todo brazo. Nosotros no teníamos patas voladoras. De todo brazo. Pero se pegaron, se pegaron las patas. Sí, verdad. ¿Y tú, María? Bueno, a mí lo que más me gustó, o sea, no fue como un momento ni nada, sino fue la experiencia. Al final de cuentas, logramos tener un equipo multidisciplinario. Todo el mundo resolvía con lo que tenía que resolver. Sí. Y eso fue de las mejores cosas, porque pudimos sacar muchas cosas porque todos sabían resolver. Y, obviamente, la relación entre nosotros fluimos muy bien, conectamos súper fácil. Queda la cosa más importante para poder avanzar en este tipo de proyectos. A mejorar. Ser un poco más flexibles. Ah, bueno. O sea... No, no, no. No he puesto para ti. Vas a tener que pagar el Patreon este porque nos vamos a desguabinar aquí. No he puesto para ti. Pero, aunque nosotros nos adaptamos bastante bien a los cambios que se daban en el momento, tenemos que fluir más cuando el cambio pase. Aceptarlo y abrazarlo. Es que tú sabes que hay switch que se quedan pegados y no... Sí, yo sé. Que es que no hay más problema. Está bien, está bien. O sea, pasaba el problema, tú resolvías y después de que tú resolvías y pasaba el día, sí, pero pasó tal cosa... Es que se quedan pegados los switch. Bueno, se quedan pegados. Y nosotros te quedas cansas. Se quedan cansas. Pero no, al final de cuentas, todo salió como tenía que salir. Así que, un éxito. Ok. ¿Y usted? Se puede ahorrar lo malo porque ya yo sé por lo que viene. Claro, diga con lo que se queda. Pero bueno, vamos a terminar en un high note. Ajá, dale. Ok, con lo bueno, lo que más me gustó fue obviamente como la experiencia de que por lo menos yo llegué al equipo y fue como asistente de todóloga. Desde lo que sea que faltaba eso yo estaba... 100%. Yo no tenía ni una posición fija de, ok, Gabriel es el que graba y se tiene ni las redes y Marietta como en logística o edición también. Yo no tenía ni un papel. Entonces era, ayúdame con esto, está bien, ya. Y eso me gustó, como ese sentido de poder tener una experiencia en cada punto de lo que llevaba la cobertura. Aparte también, me gustó, los mejores momentos fueron los momentos en los que no estábamos trabajando, pero estábamos trabajando. cuando ya estábamos después del congreso editando, muriéndonos, pero uno se río mucho. Qué verdad. O de que acostaba en el piso, o sea, Gabriel se dormía. Gabriel se durmió. Se durmió. Se durmió fuerte. Uno comiendo papitas y cosas, pero así como aguantando para poder subir los últimos posts del día. Sí, ya el último repul que quedaba en el día, la última papita. Esos momentos eran como bonding para nosotros, tú sabes. Michelle no tuvo un puesto hasta el último momento que necesitábamos todos los captions. Literal. Descubrimos su talento. Descubrimos el talento de Michelle. Yo quería echar GPT. Yo quería echar GPT. Pero bien, yo no sabía. Yo no me di cuenta porque yo no tenía mucho control. Como tres captions en un solo. Y él dice que están ahí y súban los talentos cuando quieren subir. ¿Estaba en modo o no con el play? Sí, sí, yo estaba en modo avión. Él dirigía, él grababa, él hacía entrevistas, pero él también estaba viviendo el congreso. Él era estrella. Más o menos. Él estaba en modo Luis. Exacto. Exacto. Y nosotros estábamos atrás, en backstage, modo Bob Esponja. Estábamos así, encendiándose. Literal. Y que nos pegamos por de veces. Tú sabes que ya yo sé lo que tenemos que mejorar para todos los eventos futuros. Hay que poner un horario de comida. Hay que poner un horario de comida. Eso es verdad. Eso es verdad. En el schedule tiene que estar la comida. No negociable. El último día que nosotros llegamos a lo que abrimos así. La mesa. Recogiendo la comida. La mesa. Es verdad. Bueno, a mí me pasó también. Después del podcast, acuérdate que... Pero te guardaron tu plato. Pero te guardaron tu plato. Porque tú eres estrella y Gabriel Marillo. Pero yo me regué y la comida de mis muchachos ¿dónde están? Inexistente. Sí, lo dijo. Confírmelo. Sí, lo dijo. Mientras se la comían. Sí, pero yo le dije wey, pero vamos a meterle mano a esto. Y la comida de los muchachos. Literalmente. A ver, yo, 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 yo me quedo con nosotros. Con ustedes, obviamente. Y yo creo que a ustedes lo trataron bien. Sí, 100%. Entiendo que lo trataron con mucha altura. Claro que sí. Y obviamente las cosas que hacían falta nosotros las reclamamos y nos las dieron. O sea, como que miren, lleven otra mesa, los tickets de comida, los gafetes de staff, no sé qué, que los seguridad, que si nos preguntan mucho que no sé qué. Creo que no hicieron caso en ese sentido y eso está súper bien. Fuimos los menores pero nunca nos trataron como uno. Exacto. Como los menores. Exacto. Como que no nos aislaron. Claro. Y punto a mejorar, yo creo que quizá, no sé, quizá la planificación, aunque yo sé que en los eventos pasan cosas, yo siento que ahora tenemos esta experiencia, sabemos lo que hay. Claro. Creo que ya para una próxima, obviamente quizá con un equipo un poquito más grande, con tareas mejor delimitadas que no tengamos todos los tickets porque sí ya. Creo que no pudiera beneficiar en algún punto. Lo bueno yo siento también es que al ser tres días, como que cada día íbamos mejorando algo. Sí, claro. 100%. Como que empezamos el miércoles y estábamos todo el mundo a la una de la mañana explotado en un McDonald's, pero al día siguiente... Digo, no todos. No todos. No todos. No todos. No todos. No todos. Pero, como que el jueves llegamos y dije, ok, vamos a ser como... Estas son las tareas en las que vimos que cada quien se desarrolla mejor y el viernes terminamos un ítido. O sea, terminamos... Fue el día que más temprano terminamos. Terminamos cotado en el piso, pero eso no importa. O sea, sí, pero terminamos las ocho a la noche. Sí, no, terminamos súper bien. Sí. Y además, al final... Y terminamos viendo a Gabriel bailando. O sea, qué mejor fin que ese. Es verdad. Y al final la experiencia no se improvisa. O sea, señores, nosotros yo entiendo que lo hicimos excelente para ser un equipo que nunca había trabajado juntos. Sí, es verdad. Que se habían visto dos o tres veces. Y que al final de cuentas era el primer evento que hacíamos como con esa logística y con esa magnitud. O sea, sacamos contenido como que no hay mañana. Hay contenido. Señores, también agradezco al equipo de Gmedia que estuvo con nosotros ahí. Ey, Charo Pompana de Gmedia. No me sé el nombre. Pero ese pana, uno estaba como en el momento ya harto, aburrido. Yo no quería verle las caras más a Isabel. Y de repente ponía una música y yo, ey, yo estaba editando, pero estaba así. Él me voló con la música. Él debería dedicarse a hacer DJ. Pero una pista débil. Claro. Ok, señores, vamos a hacer una cosa. Vamos a recoger y vamos a demostrarle a todo el que está escuchando este episodio que la nómina es el único lugar de trabajo donde se paga la hora extra. Así que, lo que hayan pagado su Patreon, no vemos en el Patreon. Mientras tanto, claro, vamos para Patreon, pero ya tú sabes. Hablamos ahorita, a ver si cayó. Vamos para Patreon, pero mientras tanto, agradecemos a todo el público que nos sintoniza. suscríbanse, encienda la campanita de notificaciones, comenten, denle like a este video. Muchas gracias por apoyarnos en las premiaciones de los Latin Podcasts Award. Nos trajeron los premios, así que un aplauso. que es el premio de nosotros, el equipo, de ustedes y obviamente lo que se vayan sumando cada día más. Y sobre todo, recuerden, revisar su cuenta bancaria de preferencia porque no usted, ni yo, ni el equipo completo de los menores sabe cuándo vuelva a caer la nómina menos los Patreones. Así que, hasta la próxima quincena y los Patreones, nos vemos en la hora extra. Y en el Patreón va a estar mi foto con traje. Lo pago, lo pago. Vamos a ir levantando un momento incómodo en el Congreso. Yo empiezo. Dale. Tenemos problemas, tú y yo. María. Y Gabriel no agarra y regala el pollo. Es verdad, es verdad. Él regala el pollo. Es verdad. Él tiene esa maña. Entramos, me dice, tenemos una reunión con Adoar y la gente de Gmedia. Y yo por atrás en el chat dice que Luis, cállate. Pero te voy a hacer una pregunta. Si yo no estaba pendiente de ustedes, ¿no salía cómo iba a salir? Futuros invitados de la nómina. Ay. Cuando ustedes vayan al podcast, no queremos que ustedes se limiten. Pero ayúdanos a Luis. No, es que él empieza y no tiene límite. Señores, Luis no está bien, tienes que dar un buen tiempo y no sabemos qué hacer. O sea, tú puedes saber que en tiempos de pánico que hacemos grabar contenido.